hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este canal aquí podemos ver que albert se ha dado cuenta de todo lo que ha acontecido y ha ido a visitar a ivón en el hospital y también a marcus vemos queridos amigos que la malvada de janín se encuentra en el hospital dándole una visita a ivón vemos amigos míos que ésta incluso le va a preguntar a los médicos cuál es el estado de ivón y cuáles son pues las ventajas que ella tiene para recuperarse vemos queridos amigos que mientras janín estaba en la habitación de ivón ivón comenzó a despertarse por lo cual janín inmediatamente comenzó a salir de la habitación porque no quería ser detectada pero ivón logró abrir los ojos y vio a janín la llamó y janín pues descaradamente se dio la vuelta y comenzó a burlarse del estado en el cual ivón se encontraba vemos que ésta se devuelve ivón le reclama por lo que le aconteció a marcus y janín le muestra a ivón que está feliz y dice que marcus se merece lo que le había pasado por lo que le hizo a audrey vemos queridos amigos que ivón se enoja bastante cuando escucha que janín dice que irá ahora hacerle una visita a marcus ivón se enoja bastante trata de levantarse queridos amigos pero no puede porque duró prácticamente unas horas en coma podemos ver queridos amigos que janín burlándose al ver que ivón no podía levantarse se marcha con una gran sonrisa en su cara queridos amigos y alber quien se iba acercando vio que janín iba saliendo de la habitación donde se encontraba ivón por eso alber va a correr hacia la habitación para ver si janín le hizo algo malo a ivón queridos amigos pero afortunadamente janín no hizo nada malo ivón estará desesperada por ir a ver el estado de su hijo marcus queridos amigos porque recordemos que cuando ivón se había levant se había desmayado no le dio tiempo ver si marcus había reaccionado o sea que ahora mismo ivón no sabe cuál es la condición de su hijo janín va a recibir una llamada y esta llamada queridos amigos la felicidad que ella llevaba en su rostro esta llamada se la va a cambiar porque janín se ha descuidado bastante del trabajo que ella había conseguido por estar burlándose de la familia de ivón veremos que su rostro cambiará cuando le informen pues el estatus actual de su trabajo luego de esto ivón le va a pedir a alber que la lleve rápidamente al lugar donde está marcus ella no aguanta ni siquiera un minuto más sin ver qué ha pasado con su hijo vemos que acontece dejan que ella vaya inmediatamente ella va a abrazar a su hijo queridos amigos marcus está en recuperación pero realmente ha sufrido mucho porque en ese agujero que él cayó a pesar de que había mucho lodo también había mucha agua y dio mucha brega encontrar a marcus en aquel lugar queridos amigos y duró varios minutos bajo aquellas aguas pero afortunadamente todavía pues se lograron recuperar sus signos vitales ivón está feliz al ver que a su hijo no le ha acontecido nada queridos amigos está pues un poco triste por la situación en lo que ellos están pasando y realmente ivón siempre ha sido una buena persona ivón es la persona que más ha sufrido en esta novela queridos amigos janín realmente ha tenido su sufrimiento pero ivón ha sufrido bastante me gustaría ver en los comentarios quiénes ustedes creen que ha sufrido más en toda esta novela vemos que los amigos de ivón se dan cuenta que janín estaba allí y se enojan bastante porque saben que janín no piensa detenerse si el vídeo te ha gustado suscríbete y activa la campanita de notificaciones nos vemos en futuros vídeos y